El volcán de La Palma entra en su sexta semana de erupción y no muestra síntomas de debilidad, todo lo contrario. En las últimas horas se ha abierto una nueva boca bajo el cono secundario y una nueva colada. Ahora el Cumbre Vieja tiene cinco bocas eructivas y diez coladas que se ramifican a lo largo de la ladera del cono, apareciendo y desapareciendo bajo los tubos lábicos que recorren las primeras coladas, ya solidificadas. La sismicidad ha aumentado en las últimas horas, según ha explicado el PEVOLCA. En estas imágenes, grabadas por el Instituto Geológico y Minero, junto con el Grupo de Emergencia y Salvamento del Gobierno canario, se puede apreciar cómo la boca sureste tiene mayor actividad eructiva. La superficie afectada por la lava en la isla ya supera las 889 hectáreas, más de 2.100 edificaciones han quedado sepultadas y más de 7.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Hola! Mira! ¡Suscríbete al canal!